El pulpero y su casa son conscientes de su historia Como parte latente de su existencia Acompáñanos a recorrer parte de ella En 1714 se construye la primera edificación Una casita con techo a dos aguas De ella se conserva hasta el día de hoy Una de las paredes de ladrillo original El área donde hoy se ubica el patio delantero Tenía un piso de ladrillos típico de la época En 1750 Buenos Aires tenía solo 12.000 habitantes Por lo que esta zona era rural En 1770 ya había 23.000 habitantes En 1778 llega a 32.000 Y en 1822 alcanzaba los 60.000 habitantes Pronto debería llegar a los 500.000 habitantes De esta forma lograría ser competitiva a nivel mundial En 1860 se construye la casona que perdura hasta hoy Fue edificada sobre una amplia propiedad A nombre de Manuela Bravio Fue pensada Para albergar a una familia en la parte delantera Con uso del primer patio y un negocio hacia la calle Y la parte trasera reservada para alquileres De habitaciones a familias inmigrantes Con cocina, lavadero y baños compartidos Con un total de 33 espacios o divisiones Luz a gas Y un aljibe en el patio delantero Se consideraba una verdadera casa de notables En 1871 Santelmo, entre otros barrios Sufre la epidemia de la fiebre amarilla Que ataca fuertemente a los conventillos Así, dos tercios de la población Abandona el área Luego de esta terrible peste Santelmo es incorporado Al sistema de agua potable y cloacas En 1890 se conecta la casona a este sistema Y comienza a figurar en Aiza El aljibe que desde 1860 había recolectado Agua de lluvia de los techos para su consumo Fue enterrado durante el ataque de la peste En 1907, los alquileres aumentaron masivamente Lo que desató una huelga de inquilinos Un 80% de ellos se amotina Alcanzando el número de 100.000 personas La mayoría de ellas, mujeres Ese año, a pocas cuadras de la casona Muere por una bala un obrero de 18 años En la protesta Su nombre, Miguel Pepe Desconocemos si en esta casona Hubo o no rebelión por ese entonces Solo se conocen algunos dueños de la propiedad Manuel Abravío, en 1861 Y Remiglio Cossiglieri, en 1950 Para ese año, vivieron 11 familias en simultáneo En la casona En 1954, se hizo una reforma a la casa Y en 1961, es comprada por las familias armenias Chinchinyan y Akravian Un matrimonio con 5 hijos Manteniendo la modalidad de conventillo atrás Abrieron una tintorería hacia la calle Que luego pasó a ser un taller mecánico La familia deja de tener la propiedad en 1979 El mismo año, dos coleccionistas de arte la compran Jorge Santiago Helft y Marion Eppinger Ellos hicieron algunas restauraciones E inauguraron la Fundación San Telmo Cubrieron los pisos con adoquines de madera Provenientes del edificio donde hoy funciona el Mamba La Fundación San Telmo La Fundación San Telmo estuvo abierta aquí hasta 1992 Se realizaron 97 exposiciones Se realizaron 97 exposiciones, 680 conciertos Y más de 300 conferencias Expusieron En 1980, el arquitecto y director del Museo de la Ciudad José María Peña José María Peña Cierra la Fundación por dos semanas Porque habían demolido la fachada que representaba La identidad del casco histórico La Fundación reconstruyó la fachada de estilo colonial Y volvió a abrir sus puertas con continuidad hasta 1992 Los dueños alquilaron la propiedad para varios usos En los siguientes 20 años Bar, hostel, feria americana, galería de arte, milonga, taquería y escuela de ta Cada inquilino realiza modificaciones que en muchos casos Deterioraron la casa y sus características originales En 2012 comienza la restauración para el proyecto de La Pulpería Quilapán Que abre sus puertas en 2014 Hemos llegado a la actualidad